Música Estoy en el parque de los fundadores de Armenia donde se están retirando los separadores de la psicología que se hizo en este sector Se está trabajando en este tema de retirar los separadores Repito, esto se hizo en el gobierno de Carlos Mario Álvarez hace cerca de 5 años y ahora se ha ordenado el retiro de estos separadores Vamos a averiguar por supuesto cuál es el motivo del retiro de los separadores y también qué se va a hacer en la calzada si se va a dejar libre sin los separadores ¿Se va a dejar libre la calzada sin separadores? ¿Cómo? ¿Todavía no sabemos? No sabemos No señor Solamente ustedes están contratados para quitarlos nomás Sí, aquí hay un grupo de obreros que han sido contratados para quitar los separadores miremos cómo hacen el oficio de quitar estos separadores de aquí del sector del parque de los fundadores Esto viene ya casi a la mitad del destino del retiro de estos separadores Lo que ha indicado es que el espacio que antes era para las bicicletas empezó a ser ocupado por los vehículos miremos cómo estas son las huellas del retiro de los separadores aquí las vemos y cómo inmediatamente quitaron los separadores repito, de la cicloruta era la ruta de las bicicletas pues inmediatamente hubo ocupación del espacio por parte de los vehículos que ahora están utilizando ese espacio como antes, como un parque adentro Mientras aquí adentro en el parque de los fundadores un grupo de ciudadanos hace grandes esfuerzos por mejorar el parque por tratar de que sea un parque agradable a la vista de la gente para que la gente venga aquí a pasar un rato bonito de esparcimiento pues el gobierno ha decidido quitar la ciclorruta y dejarlo miremoslo para parqueo de vehículos miren ustedes pues ahora ya es un parqueo de vehículos lo que por supuesto hará más difícil la circulación de carros en este sector El Quindiano en la calle